¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el confitamiento? Espero que bien. Algunos mejor, otros un poco peor, pero vamos, el caso es que aquí estamos y no hay más remedio que resistir, eso dicen. Bueno, en este vídeo tutorial voy a enseñaros cómo hacer los puntos de fleche, también denominados NO POINTS. Voy a usar un hilo BCI, un hilo muy resistente. Voy a enseñaros cómo se hace el mejor nudo que hay para hacer los puntos de fleche. En competición no nos podemos permitir que los puntos de coque se nos desacen. Así que sin más dilataciones, vamos a proceder a hacer el nudo en sí. Cortaremos un trozo de hilo, suficiente para hacer el nudo. Comenzaremos haciendo una pequeña asa. Así. La colocamos encima de la cuerda y sujetamos con el dedo índice y pulgar. Tenemos dos extremos de hilo, uno más corto y otro más largo. Usaremos el largo para hacer el nudo. Pasamos el hilo largo alrededor de la cuerda y por encima del hilo más corto y empezamos a dar vueltas. Con el dedo índice iremos sujetando las vueltas para que no se vayan aflojando. El número de vueltas es a criterio de cada uno. Hay a quien le gustan los NO POINTS más largos y hay a quien le gustan más cortos. En este caso daremos sobre unas seis o siete vueltas. Llegado al número de vueltas deseado, ahora volvemos hacia atrás, pasando el hilo por encima del otro. Es importante que cada vuelta vaya bien pegada a la anterior. Y con el dedo índice iremos presionando para que las vueltas no se aflojen. Una vez acabadas las vueltas, pasamos la punta sobrante por dentro del asa. Así. Y ahora tiramos del hilo más corto para presionar el extremo del hilo sobrante. Una vez hecho esto, tiramos de ambos hilos en sentidos opuestos. Y ahora rematamos este nudo, tirando del hilo más corto. Cortamos con un cúter. Y soldamos las puntas restantes con un mechero. Dejamos que se apague y soldamos con el dedo. Y ya tenemos listo nuestro primer punto de enfleche. Vamos a por el segundo. Cuando realicemos el segundo punto de enfleche, calcularemos una distancia para que el número de vueltas quede ajustado al culatín de nuestra flecha. Con un culatín comprobaremos que queda bien ajustado. dado. Parece que quiere una vuelta más, así que otra vuelta. Volvemos a probar y empezaremos a dar vueltas por encima de las vueltas anteriores. Ya podemos quitar el culotín. Metemos la punta por dentro del lazo. Tiramos del extremo más corto un poco para ajustar el otro extremo. Y ahora tiramos de ambos. Y acabamos la faena cortando las puntas sobrantes con un cúter. Quemamos las puntas con el mechero y soldamos con los dedos. Tened cuidado con el fuego, ya que es un elemento muy peligroso. Y para finalizar, comprobamos si el culotín entra perfectamente. Ni muy duro ni muy blando. Perfecto. Espero que os haya gustado este vídeo tutorial en estado de confitamiento. Un saludo y un abrazo enorme a todos mis compañeros del Club de Tiro con Arco Bóvila. Fuerza, valor y buenas flechas.